En su política de acercamiento y consultas con los diferentes gremios de la sociedad civil, el director general de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, se reunió con el cuerpo colegiado del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, CONATO. Llegar a una organización como esta con tanta trayectoria y tanto prestigio y encontrarme personas realmente nobles e interesadas en que el país camine bien, me fortalece y además me hace sentir muy entusiasmado. Durante el conversatorio, el doctor Lau Cortés dio a conocer a los miembros de CONATO que proyecta la implementación de las clínicas móviles, así como la propuesta de elevar a título constitucional a la institución. Caja de Seguro Social